Desde el ICA queremos agradecer la presencia de todos y todas las participantes, agradecemos vuestra disponibilidad y tiempo para llevar a cabo este encuentro entre los distintos grupos de trabajo e investigación del ICA. Como todas y todos sabemos, en diciembre del año pasado tuvimos una reunión virtual con varios de vosotros y vosotras y uno de los objetivos de dicha reunión era justamente para conocer la situación de los grupos, sus demandas y necesidades, así como para proponer y programar un encuentro. Y dicho encuentro, bueno, tiene como finalidad que los grupos compartan sus líneas de trabajo, las actividades que realizan y también con la idea de que se puedan propiciar sinergias entre los distintos grupos. También sabemos que hay distintos recorridos entre los grupos, algunos tienen una larga trayectoria, otros son de nueva creación y creemos que estas distintas experiencias pues nos pueden dar esa posibilidad de abrir un espacio para crear sinergias, alianzas y redes de trabajo. Este encuentro busca que no solo sea una presentación formal de cada uno de los grupos, sino que tuviese una temática, digamos que transversal. Entonces, en ese sentido, las coordenadas o ejes que se abordarán en estas tres sesiones que tenemos programadas este mes, que hoy da inicio, y justamente las hemos presentado en forma de preguntas que ya la Monse ha hecho llegar a cada uno de los grupos. Y bueno, las preguntas básicamente son, digamos que conocer cómo se concibe o aborda la antropología en cada uno de los grupos y también acercarnos al tipo de metodologías existentes en el trabajo de campo y las distintas dimensiones que lleva a cabo cada uno de los grupos. El orden de la presentación será el que ya ha enviado la Monse, ¿no? Hoy tenemos cinco grupos, nos acompaña, nos acompaña el grupo de antropología y educación con la Pepi Soto, cultura popular y conflicto. Se encuentra Saray Martín y el Manuel Delgado. También tenemos el grupo de investigación de antropología sobre los impactos de la COVID-19, el GRAI, con Amanda Bernal, Ana Canales, Natalia Ruiz y Milenko Valencia. También tenemos el grupo de investigación en antropología jurídica, que tenemos aquí a Raúl Márquez. Y también tenemos al grupo de investigación en antropología y arquitectura con Gabriela Navas y Antijón Yerón. Las intervenciones, como también ya se ha señalado, serán de 15 minutos por grupo. Después daremos paso a un intercambio de ideas, propuestas e intervenciones de los participantes y asistentes. Y también, bueno, las intervenciones, como todo el mundo sabe, se pueden hacer a través del chat o también se puede levantar la manita y pedir activar el aula. Así que también para las personas que necesiten un certificado de asistencia, lo puede pedir a la Monse. Entonces, otra vez damos la bienvenida y comenzamos, si os va bien, a través de este orden que ya os había señalado. Y iniciamos con Pepi Soto. Bueno, muchas gracias, Rosi. Bueno, encetemos el tema. Yo no sé, hemos preparado con el grupo, hemos pensado que podíamos transmitir, que traspassamos una mica, las nuestras maneras de hacer, las nuestras maneras de trabajar, de pensar en educación y también en qué proyectos estamos en estos momentos, yo voy a compartir pantalla una estona y después la trauría, para acabar de explicarlo, y supongo que después, a l'estona de debate, no sé, farem aquest tema d'establir alguns nexes o sinergies o possibilitats de col·laboració, no? Molt bé, doncs, Antropologia i Educació, som un grup bastant jove, vam crear-nos, diríem, vam fer la proposta LICA el 2018, aleshores, en aquell moment era final, bueno, era, sí, va ser, arrenquem portant un parell d'anys, un dels quals és, ens ha dificultat la realització d'activitats, que portàvem una certa trajectòria, no hem fet moltes activitats, però anàvem fent algunes, en l'origen, nosaltres, bueno, us presento una mica d'on sortim, no?, d'on apareixem, en la web, aquesta és la presentació que tenim a la web, la web diu que treballem en recerca socio-antropològica sobre l'educació en comunitats culturalment diverses, doem a terme diferents tipus d'accions, no?, assessories, ens poden demanar, no sé, consultes concretes, acompanyaments a processos de canvi, propostes formatives, també algunes recerques, doncs, col·laboratives amb agents, amb persones que estan treballant en els àmbits educatius, també amb institucions públiques, amb alguna entitat privada, hi ha una mica de tot, el nostre desenvolupament, la majoria de nosaltres som docents del món acadèmic i també tenim una llarga trajectòria, un camí amb temes d'antropologia aplicada i, en aquest sentit, de fet, treballem en diferents contextos, amb temes d'immigració i diversitat cultural, tot i que no exclusivament, també hi poden haver qüestions que tenen a veure amb relacions socioculturals que no estiguin vinculades a la immigració i també estem en un punt d'aprofundiment teòric i etnogràfic en qüestions relacionades amb el domini de l'antropologia educativa i les seves possibilitats d'aplicació. En aquests moments, coordinem el grup, la Beatriz García i jo mateixa. Això ho teniu a la pàgina web, al principi, no hi hauria d'haver. A l'equip, som set persones. Hem començat set, vam començar set persones i, de moment, som set persones. Estem plantejant-nos la possibilitat d'ampliar l'equip, però probablement, de cara al curs vinent, sí que farem... Tenim un projecte d'aprofundiment que us comentaré i potser és l'ocasió que puguem entrar en contacte amb persones que vulguin comprometre's i vulguin formar part de l'equip. Partim d'un camí comú. Des de la Universitat Autònoma de Barcelona, algunes de nosaltres formàvem part a finals de la dècada dels 90, començaments del 2000, d'un grup de recerca que després es va transformar en un altre, del 2000 al 2005. El 2006 i fins al 2016 en vam crear un d'específic en temes d'etnografia dels processos educatius, el Mossa, i aquest grup es va incorporar en el GRAFO, que és el grup de recerca en antropologia fonamental i orientada del Departament d'Antropologia Social i Cultural de l'Autònoma, en el qual continuem estant vinculades. No totes, però bona part del grup. Després també tenim vincles amb l'ACPA, amb l'Associació Catalana de Professionals de l'Antropologia, que formem part ja fa uns quants anys. Allà hi hem treballat des del grup d'Antropologia Secundària. Va ser un treball intens que s'ha dut a terme durant un període de temps concret, on vam treballar bastant què hi ha d'Antropologia a l'Educació Secundària, quin tipus de desenvolupaments es duen a terme, es va crear col·laboració amb l'ICA, entre l'ACPA i l'ICA, una jornada d'aprofundiment sobre aquest tema. En vam convidar diferents persones que estan treballant des d'aquesta perspectiva, de diferents comunitats autònomes de l'estat espanyol. Vam publicar un monogràfic de quaderns de l'ICA, i aquí vam fer una aposta, diríem, per crear un grup de continuïtat, que va tenir algunes sessions de treball, però va acabar com res, que es va dissoldre, per dir-ho d'alguna manera. Però també vam estar generant la possibilitat de fer formació, propostes d'alguns cursos, seminaris, etc. Aquí vam tenir una activitat, però és molt costós, tot això que realment pugui prendre cos. I nosaltres, finalment, vam decidir fer la proposta de l'ICA, d'aquest grup, del grup d'educació, antropologia i educació, des de l'any 18. La majoria de nosaltres portem una llarga trajectòria de coneixença, de recerques compartides i de projectes. Llavors ens coneixem bastant totes nosaltres. Això què vol dir? Vol dir, i ara us he presentat... Perdó. Us he preparat una mica perquè veieu qui som. Directament, aquí us vaig projectar en imatges. La Eva Bretonès, que és docent de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC, responsable dels estudis... Bé, no us faré un currículum ara, però només que... Ella està vinculada en temes d'educació social i antropologia i educació social. És doctora també en pedagogia i en ciències de l'educació i, per tant, té com aquest doble perfil. Moltes de nosaltres teniu un doble perfil en educació i en antropologia. La Bea... La Beatriz García, la Bea, també és professora de la Universitat Oberta de Catalunya i també té aquest doble perfil d'educadora social i d'antropòloga. La Montserrat García Picanyol, que està vinculada professionalment, laboralment, a la Generalitat de Catalunya, serveis educatius, i que també és antropòloga, també s'ha especialitzat en temes de diversitat cultural després dels seus estudis de pedagogia. La Míriam Navarro-Ropet, que en aquests moments està contactada per la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, en un projecte sobre... Un projecte Horizon, sobre temes de ciència inclusiva. I ha estat també treballant a l'Institut d'Infància i Monturbà de Barcelona com a investigadora de camp en temes d'infància. I la Míriam també té doble perfil. Estem totes... No des d'educació, ella venia del món de la sociologia i de la història, igual que la Carmen Salcedo Vereda. Ella està... El seu vincle professional és amb una app social, que és una consultoria en la que tenen molts encàrrecs d'antropologia aplicada. Treballa amb empreses, amb institucions diverses. Estic jo, que estic com a docent a la Universitat Autònoma de Barcelona. I, finalment, la Susana Tobias, que ens hem posat per l'alfabètic, que és professora jubilada en aquests moments de la Universitat Autònoma de Barcelona de la Facultat d'Educació. Jo estic a Antropologia, ella està a Educació, però també té la doble formació en Antropologia. Llavors, bueno, aquestes són nosaltres i projectes actuals de compartits n'hi ha bastants. Jo crec que no tenim temps per entrar aquí, però hem fet unes fitxes que tenim la intenció que es converteixin en un PDF per poder estar en la pàgina web i, com a mínim, que es tingui una mica d'informació d'en quins projectes estem. Alguns d'aquests projectes els compartim, un parell de persones o tres persones del grup, i d'altres no. Hi ha una mica de varietat aquí. D'acord, llavors, només dir-vos que en aquests moments tenim entre mans, després hem desencallat el tema Covid i després d'una recerca que hem fet durant dos anys, des del 2018 al 2020, amb el Consorci d'Educació de Barcelona sobre el tema de la figura de les persones promotores, promotors i promotores, en els centres escolars, amb població del poble gitano, amb alumnat gitano, per poder posar una mica en valor la tasca que fan aquestes persones, els promotors i promotores, poder fer un estudi sobre les percepcions i les realitats del seu desenvolupament professional. I en aquest sentit, hem pensat, i tenim un informe que s'ha valorat amb molta potencialitat, diríem, aplicativa i de recomanacions a nivell de les polítiques i d'alguna manera vam pensar que podria estar bé aprofundir en un seminari en els aspectes, sobretot, de com vam desenvolupar aquesta investigació en col·laboració i també els resultats i les dificultats per acabar aplicant o introduint algunes de les mesures de les recomanacions que han sorgit d'aquesta feina a l'administració i que puguin realment revertir en una millora del coneixement mutu sobre la tasca de promotors i promotores i també de les realitats dels centres, però aquestes qüestions que són delicades d'encarar i després tenim un projecte que orientem cap al curs vinent, això una mica perquè és com futur. Nosaltres hem col·laborat en anteriors setmanes de l'antropologia, hem fet algunes activitats obertes, individuals, de presentació de projectes o de discussió d'alguns temes o algun cinefòrum. Hem fet diferents activitats, no masses, però n'hem anat fent i aquest any ens proposem fer un aprofundiment en el propi concepte d'educació que fem servir, que utilitzem, que compartim, arran de que jo finalment després de diversos anys he acabat publicant un llibre, llavors aquest llibre no és res més que per nosaltres com a grup la síntesi de molts aspectes que compartim que tenen a veure amb la meva trajectòria principalment, però que al compartir-ho doncs volem, bueno, la proposta que se m'ha fet diríem és fer un aprofundiment en el que proposo i poder-ho posar en contrast amb el treball de camp que les diferents persones del grup i d'altres persones que puguin estar interessades puguin posar com a prova, com contrastar, com discutir la validesa d'aquesta proposta que jo faig en aquest text que és aquest que us projecto aquí però vull dir que només és un... de moment no està concretat, d'acord? Aquí ens quedem. Llavors, només dir-vos... Us comento només com ens mirem l'antropologia i l'educació de manera molt ràpida i no sé, després ja suposo que tindrem temps de mirar-nos-ho. El concepte d'educació que contemplem pensem en com en quatre dimensions fonamentals de la transmissió i l'aprenentatge cultural que tenen a veure amb que en el terreny de la transmissió hi ha transmissió cultural intencional i transmissió cultural no intencional i en el terreny dels aprenentatges el mateix. És a dir, hi ha propostes de transmissió que estan dissenyades, que estan planificades i que són conscients, que són intencionals i després hi ha tot un univers en el que ens submergim cada dia que no està pensat intencionadament per educar, però educa, transmet cultura, està fent una funció educativa clara. I, per altra banda, el subjecte aprenent, els subjectes aprenents, que d'alguna manera anem incorporant, adquirint, sense intenció, sense consciència clara, un conjunt d'aprenentatges dels universos culturals en els que vivim, els que no realitzem un exercici crític, no objectivem, però també n'hi ha d'altres que sí que som capaços de modificar, de transformar, de treballar amb nivells de consciència molt alts, és a dir, per tant, nivells de compromís també més alts. Bé, tot això, ara dit d'aquesta manera, no ho sé si l'oclar que pot quedar, però vull dir, ja normalment hi ha un èmfasi quan es treballen en temes educatius des de l'antropologia en qüestions de transmissió intencional i s'obliden les altres tres dimensions. I aquest és un tema que nosaltres tenim molt present quan ens acostem a les diferents realitats. Quan, tant sigui per un procés formatiu amb responsables educatius o amb tècnics del món educatiu o amb professionals d'educació, com sigui per fer un treball a camp d'observació d'universos de relació o d'interacció, que no necessàriament a escoles, d'acord? Aquesta és una altra diferència també important, que això ocorre en qualsevol context, no exclusivament a les escoles, a les escoles també. Després, una altra qüestió que tenim molt present és les trajectòries i els bagatges, les motxilles culturals de cada una de les persones implicades en aquests processos d'interacció. És a dir, no som taules races, estem dialogant permanentment entre nosaltres amb trajectòries prèvies, amb bagatges culturals que ens generen com diríem que sistemes d'apreciació que ens permeten prendre decisions i fer unes coses i no unes altres i aquests sistemes d'apreciació estan també organitzats en funció dels bagatges culturals, no només de les preparacions tècniques o professionals que haguem cursat en una disciplina acadèmica, per exemple, en un aprenentatge formatiu específic. Ens mirem molt les interaccions i interpel·lacions entre les persones i de les persones en els diferents contextos d'aprenentatge en els que puguin estar, no exclusivament escoles. La significació cultural que tindria, és a dir, el sentit que les persones protagonistes d'aquests encontres otorguen en aquelles situacions i també en quins moments històrics econòmics, socials en què tenen lloc les vides de la comunitat, és a dir, aquest univers extern. D'alguna manera ens acollim en les propostes d'Ocbook sobre les qüestions de... És imprescindible tenir en compte la perspectiva microetnogràfica de les interaccions socials allà on es produeixin, dels entrellats, dels temps, dels espais, de tots els espais, efectes de comunicació no verbal, etcètera, però també és absolutament imprescindible poder-ho contextualitzar, poder-ho ubicar en l'estructura de les oportunitats, poder tenir en compte aquesta perspectiva macroetnogràfica i establir diàlegs entre elles. Bueno, moltíssimes gràcies, Pepi. De nada. Después tendremos més temps per intervencions i demà. I bon, moltíssimes gràcies, Pepi. De nada. I bé, tenim en l'ordre dels grups a Sarai Martín i a Manuel Delgado. Sí, hola, se me escucha. Hola, sí, Manuel, yo te escucho perfectamente. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Sarai? Un saludo a todas y a todos y, bueno, nuestra intención únicamente es poner al corriente del establecimiento de un grupo, bueno, realmente nuevo, creo que debe ser de los últimos que han aparecido en el ICA y explicar cuáles son sus propuestas y sus pretensiones. Bueno, en primer lugar, decir, bueno, es verdad que el grupo está compuesto por personas que tienen interés en el tema de la llamada cultura popular, que es un concepto justamente que es el que tenemos interés en subrayar, en su importancia y en su vigencia, ¿no? Entonces, esto ya vos tengo aquí el papel, pero que fue la ficha que enviamos en su momento, la iniciativa es de Sarai Martín, de Romina Martínez y mía, que somos los que nos hemos postulado como los coordinadores del grupo y en todo caso el grupo componen personas que hace tiempo que son miembros del ICA y que hace tiempo que trabajan en el instituto, como yo que sé, pues no sé, por John Uribe o Marta Contichok, Luis Endros, José Mancilla y otras personas que se han incorporado justamente de la mano de este proyecto del grupo de investigación, Mar Sierra, por ejemplo, Carlos Valiente, Anália Castaneda, Juan Granero y, de hecho, digamos, ahora mismo esta lista en la que, por cierto, le hablaba a Sarai justamente, y perdón por ello, se ha ido aumentando y ahora por ahora pues ya hay bastantes más personas que están pues directamente involucradas en lo que la práctica no es únicamente una intención del grupo sino ya un conjunto de propuestas formales que pueden, que tienen una expresión concreta en este caso, por ejemplo, en forma de tres de tres de tres de tres de los paneles del Congreso de AIBR del próximo que sale en Portugal y también una propuesta del seminario para el COCA con esta justamente esta cuestión que es la que ahora explicaré de la forma más sintética que me sea posible. De hecho, ya nos hemos reunido y ya hemos acordado un ciclo de encuentros, un seminario permanente que seguiría en cierta forma el modelo que para el grupo son pues un poco sus parientes cercanos que son Periferias, Spice Publics y el GIR, el grupo de la antropología religiosa. A ver, somos un grupo nuevo pero de hecho lo que hacemos es formalizar algo que ya habíamos estado haciendo que son trabajos que tienen como asunto aspectos de la cultura popular y voy a subrayar que desde luego no es casual que sea nuestro concepto central y su dimensión problemática, algo que podríamos plantear en términos si queréis pues llamamos un poco groseros en cultura popular digamos cultura popular y mal rollo o el patrimonio imposible de hecho en las mesas los paneles en el en AIBR ya había habido trabajos que trataban esa cuestión de lo que llamamos el patrimonio imposible en los los paneles en AIBR se llaman la cultura impertinente porque justamente es así expresiones en que de efecto podrían perfectamente formar parte del paisaje de lo que hoy por hoy se da en llamar patrimonio y que patrimonio patrimonio material patrimonio festivo patrimonio endológico pero que en cambio digamos tienen bastantes pocas probabilidades de ser aceptables de ser considerables amologables como auténtica representación genuina de lo que se espera que sea la esencia de una sociedad de una comarca de un pueblo de una ciudad o de un territorio cualquiera digamos es justamente lo que lo que demostraban dos trabajos que son aquellos en los que anclamos un poco nuestro pasado inmediato como grupo en primer lugar a ver voy a ver si soy capaz de compartir pantalla y a ver si lo hago bien porque aquí únicamente es mostrar las portadas de libros pero eran básicamente portadas que demuestran que este asunto que nos interesa ya ha sido objeto de investigaciones por parte de ICA lo que pasa es que con otros grupos de investigación como promotores entonces una de las portadas que no sé repito si merece mucho la pena que me entretenga en conseguir que se vea es la de la de un libro que se publicó en el 2016 y que fue una compilación de Marta Contijoc y de Elena Torres Elena Fabre Torres perdón que se llamaba La ciudad de las fugueras sobre la cultura popular infantil de calle en Barcelona y especialmente la manera como encontraban en las hogueras de San Juan la noche del 23 de junio del solsticio de verano una oportunidad para ponerse en escena y hacer una presentación pública para advertir de la importancia de esa especie de universo social específico y en buena medida autogestionado que eran justamente la caralla la colla que en efecto esto ha desaparecido pero es una cosa que ha sido con mucha ilusión aquello y que si me permitís el detalle fue la consecuencia de un trabajo de curso colectivo en la que la antropología religiosa me dediqué a invitar a los estudiantes a que hicieran una investigación de campo acerca de dónde se hacían las hogueras de San Juan y después a través de entrevistas más a profundidad qué es lo que significaba para ella especie de sociabilidad de chiquillería de la canalla que en efecto constituía y esto tiene que ver con lo que justamente antes la doctora nos explicaba con una auténtica pedagogía existía realmente un sistema paralelo de educación de incorporación a la sociedad de aprendizaje cuyo escenario era justamente la calle y es justamente eso lo que trabajamos lo que trabajé yo un poco orientando más bien animando lo que luego se tradujo en un libro en una publicación consecuencia a su vez de una investigación presentada por el ICA y que se presentó ante el OPEI y ante el IRMO y que en efecto lo que hablaba es de esto y además justamente apuntando alguna de las causas que pudieron llevar a cabo la desaparición la hoy por hoy extinción de lo que fue aquella cultura popular infantil de calle puesto que las oídas que quedan ya son prácticamente caricaturas las que quedan en manos de instituciones o de asociaciones de adultos y entonces un poco poner en relación la desaparición de esa cultura infantil infantil de calle el papel de la calle como espacio social específico para los preadolescentes para digamos otorgarle un papel digamos nefasto en ese sentido a la aparición de la educación llamada informal la aparición de los splice que en el fondo implicaron un acuartelamiento masivo de la infancia que les apartó en nombre de su propio bien de lo que un día fue su reino que fue justamente la calle y este fue un precedente porque justamente es un ejemplo perfecto es cultura popular que duda cabe es una cultura popular específica el escenario es la calle bueno buena parte de la cultura popular obviamente y por otra parte que tenía ese protagonismo de un colectivo que hoy prácticamente ha desaparecido como tal que es justamente la canalla la quichaya y lo hicimos con esta intención y creo que el producto fue interesante aunque fuera para ver en qué forma pero si me permiten y esto ya veo que me voy a alargar más como siempre de lo que me corresponde pero por compartir porque ayer justamente el lunes justamente hubo una reunión de una gente que quieren un poco digamos promocionar el tema de esto a las fugueras y tal que está muy bien pero claro es una coña de gente mayor cultura popular en el sentido que hoy por hoy el ayuntamiento y la generalitat entiende por cultura popular patrimonio pero evidentemente no tiene que ver nada con aquello que en efecto está definitivamente perdido pero joder ¿por qué se perdió? digamos ¿por qué de pronto aquello no podía ser patrimonializable ni en broma? menos tal como se hacía digamos miles porque eran miles de criaturas entre 9 y 14 años yendo arriba y abajo arrastrando madera para encender los cruces del ensanche esto no con esto que hacemos y luego y esto es justamente el papel que le otorga a Sarai y a Romina la corresponsabilidad de la iniciativa es otra investigación del ICA otra investigación también obtenida a través del IRMO y del OPEI que es que no es talking about que es justamente un trabajo que hemos respaldado con investigación sobre el terreno acerca de acerca de otro enigma que es que a ver claro no sé qué es lo que piensa cada cual de vosotros y de vosotras a propósito de que existan ciertas formas de fiesta popular que que bien pues que puede ser incompatible con lo que llamaríamos cierto tipo de principios éticos en relación con el bienestar animal y en efecto y hay una buena parte de Cataluña del principado que alguien podría pensar que por suerte está abandonado este tipo de prácticas y me refiero a las festas con bous los llamados corrabous fiestas populares taurinas y participativas que se hacían en toda Cataluña hace mucho tiempo y que eran realmente tradicionales lo que decían únicamente es que aquí había otro enigma que de pronto una fiesta que este año que se celebraba en Torrolla de Mongrí ya no se celebra que se celebraba en Rosa ya no se celebra que se celebra en Olot no se celebra y hoy por hoy prácticamente ya no queda ya no hay corrabous en las comarcas de Girona no quedan ya en las de Tarragona y en Barcelona va a desaparecer la de San Padó y solo va a quedar el corrabou de Cardona y claro pero aquí hay un problema que repito se entoja un misterio un enigma porque una parte del territorio catalán dos comarcas dos comarcas de las terras de Libra en Monciá en Monciá y a la Libra no perdón en Monciá y a la Xebra el último año que se pudieron celebrar corrabous celebraron 518 es decir claro no hay ningún pueblo en esas dos comarcas de la desembocadura de Libra que no tengan lo que llaman ellos bous que dicen estos corrabous ellos no saben claro ese es el trabajo que hemos presentado y que hemos publicado ahora que viene a explicar hasta qué punto la cultura popular aquella que no puede ser bajo ningún concepto homologado como patrimonio y que es más está en trance de ser prohibida por parte de una iniciativa del Parlamento en el que la mayoría de votos fueron abstenciones por parte de partidos independentistas que es una cosa como de locos pero muy interesante desde nuestro punto de vista sobre hasta qué punto puede haber un patrimonio de hecho lo que presentamos ahora en una revista en inglés norteamericana es el patrimonio de los ofendidos también tiene su patrimonio y qué pasa con nosotros que somos salvajes todos porque ya no somos ni catalanes de las terras de las terras diseñadas en Hebra entonces estos dos asuntos las fugueras y los huevos son ejemplos de claro esto es cultura popular no se puede dudar pero en cambio está clarísimo que es muy difícil homologarla desde el punto de vista de lo que sería el patrimonio autorizado entonces digamos ese patrimonio imposible es justamente lo que nos centra entonces atención perdón otra cosa ahora tenemos otra investigación en marcha sobre los llegantes y las cuellas giganteras que es otro misterio esto como a partir de los años 80 se empiezan a rescatar o inventar de nuevo digamos fiestas centradas en la exhibición de digamos de de chagantes giganteras claro aquí hay un misterio porque claro otra cosa que también nos interesa explicar es que la mayor parte de elementos de nuestra queridísima cultura popular y tradicional catalana fueron destruidos por los revolucionarios en 1936 a todos los digamos digamos no quedaban prácticamente llegantes en barcelona el del pi este tuvieron que esconderlo los llegantes del pi porque estaban claros que iban a quemarlos ¿por qué? porque primero porque eran símbolos abiertamente monárquicos y segundo porque estaban todos directamente vinculados orgánicamente con la iglesia entonces es genial que un patrimonio ahora digamos en los términos actuales que hemos es desde el punto de vista que se vea perfectamente anustrado y representativo de los valores y que nosotros estudiamos el papel que jugó en la restauración democrática festivo democrática en los años 80 después de la muerte de Franco implica recuperar un tipo de de imaginería que estaba directamente maldita desde el punto de vista de la izquierda revolucionaria como le digamos las vueltas que da el mundo ¿no? ahora esto la gente no lo sabe justamente por eso se va la pena investigar y luego en cuanto podamos investigar como la mayor parte de materiales elementos de la cultura popular tradicional catalana fueron sistemáticamente destruidos cuando digo destruidos lo digo lo decimos literalmente bueno lo digo porque hay otra cuestión que también está en esta misma línea que es el tema de la cultura de la resistencia nosotros dependemos que la cultura popular es cultura de la resistencia ahora explicaré en qué sentido lo cual implica que la cultura de resistencia es una cultura popular y a la próxima en cuanto me dices la palabra para el resto lo siento no te agradecemos bastante a ti Manel bueno si os parece bien le damos paso al tercer grupo el de el GRAIC tengo aquí Amanda Bernal Ana Canales Natalia Ruiz y Milenco Alencia hola 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 que tal soy Ana Canales soy miembra del GRAIC bueno os voy a presentar un poco el grupo y una reflexión sobre un concepto central del del nombre del grupo justamente nosotras constituimos el GRAIC el grupo de recerca antropológica sobre los impactos de la COVID-19 algunas alumnas del máster de antropología de la UB y de la asignatura de salud desenvolvimiento y medio ambiente durante los meses de confinamiento de 2020 este contexto marcó nuestro interés por lo primero que se le puede pedir a la ciencia en contexto de crisis identificar describir analizar los impactos del fenómeno causante de la crisis pero que se hace presente cuando hablamos de impactos justamente la colisión de dos cuerpos independientes autónomos extranjeros el uno del otro los impactos que son el resultado de la colisión unos resultados medibles que pueden ser previsibles o imprevisibles visibles en lo inmediato o a mayor plazo impacto es entonces un concepto economicista que nos lleva a pensar el riesgo y la cuantificación del impacto y de lo impactado nos lleva a reconstruir un antes no impactado y a evaluar un después y un cómo de los impactos en suma a definir dos entidades singulares objetivas y objetivables de manera universal lo que impacta y lo que es impactado en esta dialéctica de reificación numerosas investigaciones justamente en ese momento y ahora siguen tratando los impactos de la pandemia sobre las condiciones de vida de poblaciones naturalizando justamente el virus y la pandemia como acontecimientos autónomos y aparecidos y las categorías habituales de exclusión social ahora redefinidas por cuánto y cómo les ha impactado estos objetos externos e impactantes es aquí en contraste con las lógicas positivistas y economicistas que subyacen al paradigma del impacto que reafirmamos nuestra creencia en los postulados de la antropología social y cultural y en su imprescindibilidad como ciencia de lo social omnipresente en toda materialidad y es que desde el GRAIC no identificamos cambios sustantivos en la disciplina en su mirada ni en sus dominios no dejamos de aproximarnos al virus como hecho social y al paradigma del impacto como un proceso contextual y situado de producción cultural como antropólogas nuestra propuesta metodológica sigue siendo la de descentrar la mirada como condición para establecer las continuidades vividas en clave de ruptura si el paradigma del impacto nos lleva a construir un antes como referencia para evaluar los cambios proponemos centrarnos en el ahora de las informantes y de los campos y ver cómo encaran las dinámicas históricas que las afectan con la pandemia como añadido a través de este nuevo marco de significación se trataría entonces de entender lo que suponen no tanto la pandemia como impacto sino esas propias dinámicas estimamos que la antropología y seguimos pensando que la antropología nos permite posicionarnos en contra de paradigmas hegemónicos no es que el virus cause impactos sino que son las dinámicas ya existentes las que impactan sobre las condiciones actuales leemos así los reordenamientos que exigen las constricciones de este contexto como complicación de una situación ya complicada no como una ruptura y llegada a algo nuevo así nos preguntamos cómo se practica el discurso de los impactos para resaltar experiencias en clave de injusticia de vulnerabilidad de crisis para dibujar territorios de aflicción para el cual existe ahora un lenguaje unificado una expresión posible y siendo optimistas una visibilización política entonces se puede utilizar el término de impacto en antropología o solo como categoría emic si tenemos que pensar la presencia del virus en términos de impacto proponemos hacer antropología de la COVID como una antropología de la crisis entendiendo la crisis como falta de las condiciones para realizar felizmente los roles sociales no ha cambiado la antropología ni su metodología puede sin embargo que haya cambiado lo que se le pide a la antropología y también que estemos construyendo una antropología de la COVID pero no deja de ser antropología de la crisis dejo el paso ahora a Amanda que nos va a explicar ya más concretamente más situadamente desde su propia investigación gracias hola a todas buenas tardes bueno en primer lugar también me gustaría comentaros que en el grupo somos 13 personas hoy podemos estar aquí cuatro y bueno que también les saludamos a todas ellas y ellos que hoy no han podido estar entonces yo bueno me gustaría presentarme un poquito también como para centrar en qué punto está la investigación y para como decía Ana aterrizar un poco sobre qué queremos hablar yo me dedico a la antropología a la gestión cultural y también soy facilitadora en grupos de salud mental a través de la mediación artística vale entonces como ya se ha comentado desde el GRAIC procuramos trabajar sobre los impactos que genera la COVID a la vez que ponemos en cuestión la categoría de impacto y sobre todo desde qué paradigma lo estamos analizando en mi caso trabajo sobre la percepción del riesgo y la vulnerabilidad a partir de las experiencias del personal sanitario en el área de Barcelona y también trabajo sobre su representación en imágenes claro aquí también nosotras damos por hecho que el virus es una categoría política y de análisis y por tanto el COVID también ha representado un reto metodológico para todas y en mi caso también por el difícil acceso a los centros hospitalarios y que he podido tener en realidad en contadas ocasiones ¿no? en este caso yo trabajo sobre la experiencia e impresiones de estas personas tanto de médicos como de enfermeras y el hecho de no haber podido entrar a un hospital ha representado pues en realidad un nuevo lugar ¿no? de la voz de los informantes un cambio en las representaciones de qué formas también se contrasta la información también un cambio en las jerarquías informativas y también relacionales y en conclusión cómo se redefine la etnografía ¿no? es un cambio al que realmente todos y todas estamos expuestas ahora y si estamos llevando a cabo investigaciones entonces también en este caso he percibido ¿no? así como para entrar en datos más cualitativos y que pienso que también es interesante que compartamos hoy también he percibido como y también otras compañeras del GRAEC como en este caso el personal sanitario encuentra en estas entrevistas que realizo con ellas un espacio terapéutico que en sus palabras cosas que nadie más quiere hablar con ellos ¿no? otras cosas también me gustaría añadir cómo la percepción y la construcción del virus se vuelve mitológica ¿no? siendo un punto disruptivo en una cadena en una línea temporal y de esa forma se modifica todo lo que hay antes y lo que vendrá después ¿no? que esto también es un tema el tema de las temporalidades que nos gusta trabajar en el GRAEC y también como he comentado trabajo en la representación en imágenes sobre el virus cómo se forman los discursos y los contradiscursos y de qué forma ha pasado a ser la primera pandemia sobre representada esto obviamente entre muchas otras o factores que afectan es dada también la democratización de la imagen ¿no? y por esta forma también alimenta esta noción mitológica de lo que es el virus y que tiene relación con lo que comentaba Ana ¿no? de realmente desmembrar que estamos refiriéndonos cuando hablamos de impacto en este caso también trabajo sobre el concepto y la construcción de la figura del héroe ¿no? y sobre la teoría sobre diferentes teorías en lo que son los cuerpos y los espacios desde aquí también trabajo una revisión de la escenificación del propio virus ¿no? adentrándonos como en conceptos como es el escenario viral y cómo se representan estas dualidades de la gente y el paciente ¿no? y cómo la realmente la dinámica epidemiológica del virus hace que estas fronteras relacionales se vean disueltas o modificadas esto implica también una reflexión sobre la permeabilidad del cuerpo ¿no? como comentaba también Ana un poco en otros términos pero aquí una redefinición del virus y también de qué manera pensamos los cuerpos ¿no? que esto también pues las teorías feministas también se adentran mucho en ello y inevitablemente es una investigación en clave de género y la disolución del propio cuerpo también con el cuerpo del otro ¿no? transgrediendo esta dualidad del otro enfermo y del yo sano y aquí también pues podemos entrar en cómo se define y redefine los temas de vulnerabilidad cómo se coproducen los cuerpos los grados de exigencia mutua ¿no? y cómo la experiencia no solo es individual sino que acaba siendo colectiva y esta es un poco la línea en la que yo estoy trabajando ¿vale? y así no quiero extenderme mucho más y le doy la palabra a Natalia Hola buenas tardes a todas y a todos pues me gustaría comenzar mi intervención presentándome un poquito como mis compañeras soy estudiante de grado de antropología social y cultural de la Universidad de Barcelona y en mi caso concreto estoy trabajando sobre el proceso del duelo y de la muerte durante la pandemia de la COVID en Barcelona a partir de las experiencias de los familiares y del personal sanitario y cómo este se ha visto alterado y modificado en cuanto a las prácticas y rituales y cómo la información o mejor dicho la falta de información en muchos momentos ha tenido un papel muy relevante como mis compañeras me he encontrado con que me ha sido imposible asistir personalmente a las distintas etapas del proceso es por eso que uno de mis retos ha sido captar a través de estas voces las distintas narrativas que se iban generando para dar respuesta en cierto modo a la relación de las antropólogas con los contextos y más concretamente a qué es lo que se espera de la antropología y de las antropólogas en el campo nos gustaría compartir que en algunas de nuestras investigaciones dado el tema que estamos trabajando nos hemos encontrado con que el espacio compartido con las informantes ha servido como un lugar de encuentro para liberar ciertas emociones y sentimientos que por diversos motivos no se habían podido dar en otros contextos o espacios de la propia persona por ejemplo hablar con una persona no conocida como sería la figura de la antropóloga o del antropólogo genera una especie de anonimato hacia los propios investigadores que facilita esta catarsis un anonimato entendido bidireccionalmente por un lado el que perdón por un lado el que se establece con los propios investigadores y por otro lado el anonimato que se ejerce que ejerce la persona con el propio contexto en el cual se está realizando el trabajo de campo llegados a este punto cabe destacar que la mediación tecnológica nombrada anteriormente nos ha facilitado el encuentro que en otras circunstancias quizás nos hubiese podido dar de la misma forma para ilustrarlo con algunos de los ejemplos de nuestras investigaciones hemos percibido que hablar en el mismo espacio laboral sabiendo que otros compañeros y compañeras pueden conocer tu implicación ha podido o podía generar diversas inseguridades que se han podido evitar a través de las entrevistas virtuales y con esto me gustaría dar paso a mi compañera Milenka que acabará de exponer su presentación muchas gracias gracias Natalia gracias a todos ¿qué tal? soy Milenka Valencia también parte del GRAY ahorita me encuentro en Perú mi trabajo de campo está relacionado con los pueblos indígenas y las afectaciones que han sido generadas a partir del inicio de la pandemia como bien se nos hizo en las preguntas y todo todo este proceso de poder definir un marco para poder establecer qué es lo que nosotras como antropólogas estamos generando ahora entonces existe un punto interesante en el tema de la metodología que creo que la mayoría coincidimos es que una de los de no sé de las aventuras son necesidades de generar creatividad al momento de hacer investigación antropológica por así decirlo y con las restricciones impuestas en todos los países pues comenzó a surgir el tema de la antropología virtual la etnografía recogida a través de conversaciones de suma a través de recojo de participación en comunidades digitales entonces se empieza la necesidad de nosotros de poder hacer un registro no solamente manual como usualmente lo hacíamos sino también el uso de la big data y esta big data como ha sido una parte democratizadora entre comillas al momento de poder expresar cuáles serán por ejemplo la cantidad de muertos por países como los países han utilizado las tecnologías para poder comunicar no sé si su posibilidad de manejo del mismo de la pandemia perdón el manejo de la pandemia y su ¿cómo puede decirse? y su presentación ante el mundo como una competencia yo tengo menos contagiados yo hice más pandemia yo soy más estricto entonces acá nos damos cuenta que el virus desde nuestro grupo que tuvimos conversaciones previas también el virus ha cambiado no solamente como un personaje sino también como una categoría de análisis en función de la necesidad personal de investigación que cada antropólogo tenga entonces esta necesidad de tener creatividad al momento de poder gestionar nuestras investigaciones también ha sido un reto un reto que cada día se va transformando nosotros pensamos mucho en la necesidad de pensarnos o repensarnos en el futuro ¿no? como como antropólogas estamos definiendo que va a ser nuestro trabajo de campo ahora que tenemos una categoría que nos está cambiando ¿no? entonces por ejemplo como mencionaba Amanda su trabajo que está más relacionado con la imagen con el tema del cuerpo en sí creo que todos los que estamos en el GRAY trabajamos con las propuestas del cuerpo o sea como la percepción es una categoría importante en nuestras investigaciones la percepción de riesgo sobre todo ¿no? como mencionaba Ana el tema de cuestiones economicistas cuando se habla de virus cuestiones que no consideran ciertos aspectos de la humanidad o la realidad ¿no? y acá viene un punto importante que hemos también tenido debate en el grupo ¿no? es con qué ojos estamos viendo el virus con qué ojos estamos viendo la pandemia yo los veo como latinoamericana que ha tenido la oportunidad de estudiar en Europa y yo lo veo desde aquí ¿no? en cambio las compañeras que se encuentran en Barcelona me dicen pero bueno ya la pandemia no se siente como antes ¿no? y yo amiga si se siente ¿no? y se siente bastante y se va a sentir por mucho tiempo entonces ahora con estas propuestas políticas que están apareciendo a partir de que los países si puedan acceder o no a las vacunas y las imposibilidades de poder entrar con las fronteras pues nos hace un llamado importante ¿no? ¿cuál es la importancia de las antropólogas en la construcción de las políticas públicas? o sea ¿cuándo se nos va a integrar en un diálogo que realmente pueda ser definido como 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 aquel que va a marcar pues lo que lo que va a ser la toma de decisiones ¿no? ¿cuándo vamos a pasar de solamente de ser un think tank a ser propuestas realizables? y no lo digo solamente desde un espacio latinoamericano ¿no? sino también cómo la antropología puede funcionar en Barcelona cómo puede funcionar pues en toda Europa ¿no? cuando se habla de pandemia se llama psicólogos se llama médicos a biólogos y nosotros los antropólogos parece que estamos destinados a aparecer en las noticias o documentales entonces bueno muchas gracias no quiero este tomar más tiempo no sé si nos hemos pasado pero nosotros somos el GRAE que estamos en un proceso de construcción de redes sociales al igual que una propuesta de contacto con las personas para hacerla más dinámica muy pronto estaremos informando sobre el inicio de nuestra página bueno Wordpress al inicio pero si quieren saber un poco más de todo nuestro trabajo pueden escribir nos en coordinación y quizás poder generar propuestas juntos ¿no? muchas gracias muchas gracias a vosotras estaban en el tiempo así que fantástico igual y también gracias por señalar esto para las otras personas que están digamos dentro del público escuchando a las distintas intervenciones hacer ese llamado ¿no? si queréis participar en uno de los grupos pues podéis escribirle a los o las o los coordinadores que en este momento también se encuentran aquí con nosotros pues muchas gracias ahora damos paso al cuarto grupo de investigación es el de antropología jurídica y damos la palabra a Raúl Márquez Muy bien muchas gracias Rosy gracias a todos y a todas por estar aquí y a las compañeras y colegas del ICA especialmente por haber organizado la jornada que espero que sea la primera de muchas bueno yendo así al grano y haciendo una presentación rápida no me quiero extender demasiado y me gustaría además de presentaros brevemente lo que hacemos en el en el grupo y quienes lo conformamos me gustaría resaltar algunas de las cuestiones que han aparecido y que también de alguna manera nos inquietan a los que somos miembros y miembras del GRAJ del grupo de investigación en la antropología jurídica bueno sobre el grupo deciros que que nace en el 2015 iba a decir que somos un grupo reciente pero bueno ya con la tontería llevamos seis años en marcha y nos hemos dedicado casi exclusivamente hasta el momento a organizar seminarios de investigación un seminario que más o menos hemos tenido mensualmente con esto de la crisis socio-pandémica ha pasado a ser bimensual pero bueno hasta el momento hemos hecho 35 ahora después os comentaré un poco más sobre el contenido bien el grupo lo formamos diría una una nebulosa de unas 50 personas somos antropólogas antropólogos pero también juristas y esto es un un dato importante interesante también porque hay gente de filosofía del derecho de sociología del derecho incluso de derecho constitucional bueno de diferentes ramas de las ciencias jurídicas y esto ha sido así desde el principio digo que hay una nebulosa de unas 50 personas en un listado muy amplio de asistentes a estos seminarios y después como como personas más activas no voy a dar nombres para no dejarme ninguno y no no herir sensibilidades estamos como unas 15 entre 15 y 20 asistimos regularmente a estos seminarios como digo creo que el dato interesante importante es que somos tanto antropólogas como como juristas en este caso y y bien como el nombre indica como el nombre del grupo pues nos hemos dedicado a explorar y a trabajar y a difundir investigaciones sobre que versan sobre las distintas ramas de la antropología jurídica y esto quiere decir y después os pongo más ejemplos concretos de los seminarios pues desde culturas jurídicas de pueblos indígenas como se han estudiado desde la antropología y se siguen estudiando de hecho a un análisis más crítico bueno crítico substancial consubstancialmente crítico diría como no puede ser de otra manera de las justicias estatales después también os pongo algún ejemplo y cuestiones más diría ontológicas sobre la propia definición del derecho de las de los distintos instrumentos elementos que conforman las la el estudio de las justicias etcétera también a nivel metodológico que ahí después me detendré me detendré un poquito pero bueno en estos seminarios pues hemos sentado a contacto con investigadoras con investigadores de instituciones bastante diversas tampoco voy a detallar a detenerme en un listado muy exhaustivo pero bueno desde investigadoras de la UBA en Argentina del equipo de antropología política y jurídica a investigadoras del colegio de Michoacán en México a la universidad del Iestudi de Milano a la URB a la Universidad de Girona aunque el núcleo es verdad y los asistentes que os decía antes pues formamos parte de la UB y de la Universidad de Girona de estas ramas distintas del derecho y de la antropología lo que quería resaltar sobre sobre las investigadoras que han venido al grupo que han participado en los seminarios es que bueno de alguna manera formamos parte de lo que se dirían academias no tan centrales o periféricas semiperiféricas me refiero a las de Cataluña a la UB a la UDG a la URB a Italia a Milano por ejemplo Filosofía del Derecho al Colegio de Michoacán en México a la UBA en Argentina que y no hablo de nuestro caso en la UB hacen un trabajo fantástico diría que pionero en algunas ramas de la antropología jurídica pero que quizás bueno seguramente no se pone tan en valor entre otras razones porque estás cito y se difunde en una lengua que no es el inglés con excepciones y bien estas investigaciones pues tienen su valor obviamente y creo que son pioneras insisto en el campo de la antropología jurídica en lo que se refiere a algunos temas sin querer ser exhaustivo y para no aburrir al personal pues para que os hagáis también una idea de los temas más concretos que hemos venido trabajando y también que refieren un poco a las preocupaciones más epistemológicas más metodológicas también y las más de contenido pues por ejemplo hemos hecho algún seminario sobre violencia narco y estado en México hay una componente ahí de paralegalidad muy interesante hemos trabajado sobre leyes concretas las hemos deconstruido yo diría el estatuto de la víctima del delito por ejemplo en el estado español hemos analizado también sentencias concretas entre otras la conocida como del caso de la manada por ejemplo que es una sentencia por cierto interesantísima desde un punto de vista antropológico hemos tenido seminarios sobre justicia compasiva más de filosofía del derecho o política y justicia del sufrimiento por ejemplo también más en este ámbito de filosofía del derecho varias investigaciones sobre justicias indígenas en contextos concretos obviamente sobre el tema de incapacitaciones sobre el caso Bagua en Perú por ejemplo donde también había una componente legal fundamental del conflicto como muchos otros sobre el tema de la ideología de los jueces y juezas sobre el que se ha hablado se habla pero se estudia poco digamos y no se inova demasiado lo que se dice sobre el tema de violencia machista varias investigaciones que estaban en marcha sobre desapariciones forzadas varias varias investigaciones en México básicamente sobre el caso Ayotzinapa por ejemplo donde hay un peritaje interesantísimo de nuevo y poco difundido en otras academias que no sean la mexicana en el caso sobre propiedad intelectual indígena teorías feministas del derecho el concepto de delito culturalmente motivado por ejemplo que más derechos de la naturaleza la polémica en torno a la mutilación genital femenina hay casos judiciales concretos el valor moral de las fotografías para que os hagáis también una idea de que entendemos la antropología jurídica desde una perspectiva amplia obviamente y en relación con el campo por ejemplo de la antropología política y otros como no puede ser de otra manera sobre diferentes colectivos que parecen indefensión aquí y ahora en el contexto catalán y español sobre populismo penal lawfare que es un concepto también de moda y que se ha trabajado yo diría poco desde la antropología en concreto sobre propiedad posesión en distintos sistemas jurídicos violencia estatal diferentes casos etcétera no quiero no quiero enrollarme demasiado con esto como os decía lo que quería destacar es que no nosotras y nosotros en la UB y el grupillo el núcleo del grupo que está en la UDG y también en la y en la UB fundamentalmente en derecho y antropología sino que en estas academias que decía semiperiféricas o simplemente no anglófonas pues se trabaja de manera interesante sobre temas que interesan en general a la antropología jurídica y a la antropología como disciplina yo diría y destacando hay alguna cuestión que alguna ha salido de hecho y que nos puede interesar a todas y a todos aquí y para también dar paso a un cierto debate pues yo destacaría a partir de la experiencia de nuestro grupo y de nuestros intereses y demás que bueno como podéis observar tenemos especial inquietud e interés por esta colaboración interdisciplinar en concreto con las ciencias de derecho que son unas cuantas las ramas y son distintas también entre ellas parece mentira pero nuestros interlocutores e interlocutores están más en filosofía del derecho que no en sociología del derecho por ejemplo a pesar de que sin duda nosotras nos reconocemos como una ciencia social el tipo de antropología que defendemos pero en fin también parte de esta inquietud tiene que ver con que defendemos y creemos que la aportación de la antropología jurídica de la antropología podría ser más importante podría centrarse en lo que se refiere a esta colaboración con el derecho y lo pongo como ejemplo de colaboración con otras disciplinas no creo que sea exclusivo de esta relación con el derecho creemos que esta aportación de la antropología pues debería centrarse o puede centrarse en la labor etnográfica como no puede ser de otra manera en una etnografía que digamos ayude a captar la significación profunda que tienen las conductas los fenómenos que ayude a explicarlos a nivel sociocultural a contextualizarlos mucho mejor claro, decidme si esto no interesa a un jurista por ejemplo que debe defender un caso concreto ayudar a contextualizar de manera más amplia ese caso y la conducta del defendido o defendida por ejemplo creemos también que es una contribución a la perspectiva crítica que es consubstancial como decía a la antropología que puede ayudar a entender mejor lo que pasa con las instituciones del derecho en nuestra sociedad y en otras sin duda queremos también que tenemos metodologías y técnicas que aportan y que deben seguir explorándose y que se han explorado poco por ejemplo nosotros y nosotros en el grupo como os comentaba de pasada pues estamos de alguna manera experimentando con una lectura digamos antropológica de documentos judiciales de sentencias por ejemplo la cual cosa tiene sus limitaciones obvias que falta contexto no podemos entrevistar o no siempre a quien produce ese documento pero es un ejercicio interesante y es posible y se puede hacer y dar resultados y bien casi para acabar porque no me quiero extender demasiado tenemos una sensación compartida diría y nos encontramos en un momento ahora en el grupo también diría en el que la sensación es que la colaboración de la antropología con el derecho podría ir más allá dar un paso más allá yendo algo así una palabra que nos genera adentrar a ciertos repelús a mí personalmente también pero que depende de cómo se entiende quizás no tanto que es hacia una antropología más aplicada en el sentido también de estrechar de que la participación de la antropóloga antropóloga tenga una incidencia por decirlo así concreta y real por ejemplo en procedimientos también concretos judiciales me refiero legales en este sentido bueno nos encontramos con dificultades que creo que otras compañeras han señalado aquí cuando trabajan con profesionales por ejemplo de la medicina o de la educación que es la incidencia digamos relativa el poco caso que nos hacen a los antropólogos y antropólogos oh que interesante pero después eso queda en un informe o en una discusión casi intelectual o académica muchas veces y no pasa de ahí y también bueno no hace falta decirlo cuando colaboramos o nos confrontamos a veces con el derecho y las ciencias jurídicas pues está claro cuál tiene más prestigio y más influencia y no es la antropología entonces hay barreras hay obstáculos pero en fin quiero compartiros esta inquietud de dar un paso más allá por decirlo de alguna manera y de conseguir una incidencia más concreta que trascienda el debate puramente intelectual en el caso de la antropología jurídica y en este sentido y para acabar pues hemos propuesto un simposio a ver si lo aceptan para el segundo congreso catalán de antropología que hemos titulado no me quiero equivocar ahora apnografía y dred y lo íbamos a subtitular algo así como en serio como yendo en serio pero bueno al final fuimos más comedidas y pusimos explorar ámbitos y formas de colaboración porque esta es la inquietud que tenemos como os decía de dar un paso más explorar también qué se está haciendo y qué no en el contexto del estado español y en el contexto catalán en el caso porque bueno cabe decir que sobre formas de colaboración más concretas más estrechas y más aplicadas si queréis como pueden ser el peritaje antropológico en otros contextos nos llevan bastante ventaja por ejemplo en América Latina en relación a lo que se hace aquí en el estado español y bueno esto es un poco la inquietud de este simposio que hemos propuesto y que ojalá se va adelante y nada agradeceros de nuevo la participación y la atención a todas y a todos muchas gracias Raúl por tu intervención pues daremos la palabra al último grupo de investigación en antropología y arquitectura y tenemos a Gabriela Navas y Antigioni no sé si he dicho bien el nombre Gerontes adelante vale gracias Rosy buenas tardes con todos y con todas voy a ir directo al grano porque no hay mucho tiempo a compartir la preocupación central digamos del grupo de trabajo en antropología y arquitectura desde el grupo de trabajo entendemos a la antropología como una posibilidad de repensar la arquitectura y sus limitaciones para entender la complejidad del urbano en donde anida pues todas estas variables de la realidad social el objetivo que nos mueve es la búsqueda de un conocimiento interdisciplinar entre la etnografía y la investigación arquitectónica que nos permita analizar ámbitos que suelen ser invisibilizados por la propia arquitectura como disciplina y que podríamos resumir en dos ámbitos que resulten indispensables a la hora de analizar contextos urbanos me refiero por un lado al proceso de materialización de una obra arquitectónica o de una transformación urbanística y de todo el complejo entramado de actores de intereses políticos y económicos que determinan una dimensión morfológica y administrativa de los entornos que son sometidos a procesos de reforma espacial y el otro ámbito que también suele escapar al dominio de la mirada arquitectónica sería sería el que opera en la dimensión del espacio vivido y percibido por las personas que usan y se apropian de estos entornos que han sido reformados urbanísticamente en ese sentido una aproximación a la etnografía nos permitiría visibilizar lo relativo a estos dos ámbitos que permanecen ocultos como he dicho bajo la mirada arquitectónica y por este motivo esta aproximación a la etnografía nos abre la posibilidad de primero construir una economía política de los proyectos urbanos y arquitectónicos segundo de describir e interpretar las complejas formas de interacción humana que dotan de vida a las ciudades y tercero por supuesto evidenciar la indisociable relación entre el entorno construido y las formas de sociabilidad dando cuenta de sus interacciones dentro de este inacabado proceso de producción del espacio urbano eso por un lado por otra parte la búsqueda de este conocimiento interdisciplinar posibilita que él o que la arquitecta asimilen la vocación descriptiva de la etnografía y suspendan esta vocación prescriptiva propia de la tarea proyectual esta vocación prescriptiva de la arquitectura obedece a este determinismo espacial inherente al que hacer de la profesión de nosotros los arquitectos arquitectas diseñadores y urbanistas a partir de la cual se presupone que el usuario o la usuaria se va a adaptar a la funcionalidad prevista o a la funcionalidad que se ha previsto desde el laboratorio proyectual cuando todos sabemos que en la realidad ello no ocurre así o exactamente así porque una vez que el proyecto pasa a ser habitado la territorialización de las prácticas de sus habitantes no siempre se adaptan a este orden planificado y por el contrario lo alteran permanentemente imponiendo otras lógicas de apropiación que son producidas desde la interacción humana y del orden social que ésta genera por ello la vocación más bien descriptiva de la etnografía contribuiría a superar al menos en términos investigativos esta vocación prescriptiva de la arquitectura para en lugar de perseguir la predicción de formas de sociabilidad entendidas como exitosas o fracasadas bajo los ojos de los promotores de las reformas urbanísticas se pueda más bien abrir otras posibilidades analíticas basadas en la descripción y el análisis de este flujo de la actividad humana y su rol activo en la producción del espacio también esta sería una apuesta por aproximarnos a la realidad social para identificar y comprender cuáles son las formas de habitar preexistentes a las reformas urbanísticas porque siempre hay vida antes de las regeneraciones urbanas para que en lugar de ser consideradas como objeto de permanente remoción y desalojo puedan ser entendidas más bien como productoras de espacio a las que el proyecto se debería adaptar y evitar así esta lógica inversa que prevalece en la actualidad a partir de la cual es el usuario o las personas las que se deben acoplar a la funcionalidad de un proyecto por completo abstraído de la realidad social por el contrario sería pues la vida social de las ciudades la que debería ser entendida como la base empírica de este pensamiento proyectual en definitiva la etnografía y la investigación proyectual entendida bajo este enfoque interdisciplinar permitiría superar esta concepción abstracta del espacio para dejar de percibirlo como un reducto exclusivo del diseño urbano o un problema proyectual a partir del cual se arrogan como predecibles las formas de habitar y pasar a entenderlo como un constructo material a la vez que un producto social en permanente transformación la incorporación del enfoque etnográfico a la arquitectura abre así la posibilidad de desdibujar los límites morfológicos que condicionan la tarea arquitectónica para confundirlos con las prácticas espaciales de quienes lo vivifican es justamente este campo en donde se produce esta fricción entre lo concebido lo vivido el espacio proyectado y la práctica espacial entre el espacio adulto y el espacio infantil el intersticio que nos interesa indagar por ello reivindicamos el valor fundamental de aquello que podríamos entender como la topografía simbólica hecha de esta red de significados que apelan memorias y de sentidos propios del orden social que estructuran esta suerte de geografía afectiva de la ciudad que gravita entre esta dimensión percibida pero que convive permanentemente con este soporte material finalmente el vínculo entre la antropología y la arquitectura que exploramos desde el gránar desde el grupo de trabajo del ICA también es una fuente enriquecedora para la propia antropología para la mirada antropológica ya que permitiría superar aquellas críticas que suelen ser reduccionistas respecto al quehacer de la profesión del arquitecto o de la praxis urbanística para pasar justamente a vivenciar este complejo entramado en el que se concreta la materialización del espacio y poder así delimitar o denunciar problemáticas específicas inherentes a la producción arquitectónica tema que también suele ser difícil de detectar para antropólogos o los científicos sociales bueno hecha esta breve introducción le paso entonces la palabra a Antigoni Geronta que es también parte del grupo de trabajo que continuará con la reflexión adelante Antigoni hola buenas tardes soy Antigoni Geronta de origen griega y también arquitecta más allá de lo que ya ha comentado Gabriela me gustaría hacer también una breve mención al papel fundamental de la antropología en el ámbito de nuestro trabajo como arquitectas y como ya es sabido la arquitectura como disciplina es decir la formación para ejercer la profesión de la arquitectura se ocupa con la organización del espacio y de la construcción la composición de las condiciones y los elementos que son capaces de ofrecer un entorno y un cotidiano adecuado a las necesidades y los deseos de la gente que lo habita sin embargo el enfoque de la arquitectura institucional se centra principalmente en el espacio físico los materiales las texturas los volúmenes y no tanto en el espacio social el ser humano se estudia en primer lugar a partir de su fisionomía y el espacio diseñado busca tener en consideración todos los parámetros físicos del entorno como es la luz o la orientación por ejemplo así como la función o la ergonomía o sea el uso para el cual se destina de ahí también la asignación de usuarios a la gente que habita estos espacios sea edificios o espacios públicos si bien esta mirada hacia la arquitectura parte desde una perspectiva estéril y limitada considerada ya obsoleta desde el siglo pasado y el movimiento moderno no deja de ser común en la práctica arquitectónica actual para la mayoría de los casos la contribución de las ciencias sociales y humanas en nuestro ámbito ha sido pues de gran importancia puesto que el espacio empezó a ser visto como el espacio de las interrelaciones de los impactos de los encuentros y los conflictos de las conductas y de las comunicaciones cabe añadir entonces que en esta correlación de espacio físico y social nuestro interés extiende en el ámbito de estudio de los comportamientos y los afectos esto es no solo en el sentido que los sucesionistas por ejemplo llamaron a la psicogiografía es decir la forma que el ambiente construido no influye el comportamiento humano sino sobre todo en lo que se llama hoy en día la arquitectura afectiva según noto la arquitecta mexicana Johanna Lozoya Meches voy a citar así muy brevemente se llama arquitectura afectiva a una interrelación en la cual la espacialidad no está construida de todo es una espacialidad dinámica que siempre será dinámica y que está relacionada con la capacidad en este caso de los humanos humanos que están absolutamente interrelacionados con todos los variables a su alrededor de transformar esta arquitectura de manera casual en este sentido para nosotras el aporte de la antropología y en particular de la herramienta de la etnografía juega un papel primordial nos ha permitido desarrollar nuestra práctica con la capacidad de la escucha de la observación atenta del registro e interpretación de las situaciones estudiadas sin proliferar en la medida de lo posible los estereotipos y conceptos que condenarían a la gente y al lugar a una mirada exterior homogeneizadora asimismo y para acabar nos ha permitido destacar la función de los límites y las fronteras físicas y simbólicas y poder analizar la diversidad que caracteriza un lugar y una comunidad bueno y con eso vuelvo a dar la palabra a Gabriela Sí, gracias Antígeno solamente para compartirles rápidamente algunas de las cosas que hemos trabajado en el grupo y las redes colaboradoras del grupo hemos traducido digamos este debate sobre todo a cursos actividades formativas y también seminarios aquí en pantalla algunos de ellos escala urbana habitada género y producción del espacio urbano claves analíticas para estudiar los conflictos en la ciudad no liberal etnografía de la morfología de infraestructuras urbanas etnografía y sintaxis espacial el urbanismo como discurso enfoques alternativos para resignificar la praxis método etnográfico para la investigación proyectual y el último que hicimos que fue recién que lo acabamos hace unas semanas relatos del cuerpo y la ciudad toda la información también está en la web del ICA también más detalles del grupo los pueden encontrar en el espacio del grupo de trabajo del ICA así que muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a vosotras chicas fantástico pues vamos muy bien de tiempo y ahora sí yo creo que viene digamos que la parte de bueno de las intervenciones de de vuestras preguntas comentarios en general las mesas cada una de las presentaciones de los grupos han sido súper interesante la forma como se aborda la antropología y la importancia que tiene o que digamos que es fundamental para repensar la realidad social como nos han ido comentando cada uno de vosotros y vosotras y también esa importancia de que tenga una incidencia o un impacto más más concreto en el caso de algunos de vosotros y vosotras señalaba que pudiera también el antropólogo antropólogo a través de todos esos saberes de esa importancia de cómo a través de la etnografía y su multometodo nos permite ir digamos a la raíz de varios de los problemas o de los distintos problemas sociales que hay el poder acercarnos a las personas el poder digamos entender distintos significados y yo creo que eso es súper interesante que nos ayuda insisto a explicar no solamente las problemáticas sociales sino que también que se pueda transformar esa realidad y en ese sentido bueno no sé si si hay alguien que que quiera comentar algo hola Rosy hola buenas buenas creo que a Manuel Delgado le ha quedado pendiente el concepto del patrimonio de los ascendidos y si no me acuerdo mal quizá pues podría si está aún por ahí yo no lo veo o Saray a lo mejor pues tirar un poco más de este concepto que ha quedado como cortado si os apetece a mí me gustaría escucharlo si si y si me permitís desde luego no voy a aprovecharme de lo que sería una prolongación de mi exposición ya ha sido bastante torpe para desaprovechar mi tiempo solamente en efecto creo que este es el asunto central porque al margen de los objetos a los que nos referimos que queremos atender y que estamos atendiendo y que hemos atendido porque también está lo de Carrefes y Revolta y lo de Yuitas Secretas que están justamente en esta misma línea pero creo que la apuesta que hacemos es básicamente de orden teórico y en cierta forma también de orden moral y tiene que ver con justamente con una especie de cuestión que a mí se me plantea casi a nivel generacional yo creo que de largo soy la persona más digamos más venerable de los que nos encontramos aquí y la verdad es que yo puedo aportar una experiencia académica intelectual y personal que fue la de mi época de estudiante en la que en los años 80 me encontré como ocupando un papel central absolutamente determinante y generalizado con la noción de cultura popular no sé si alguien aquí tiene memoria histórica para aunque sea únicamente por referencias para recordar todo lo que escribió sobre este ámbito gente como Jurens Prats como Joan Prats como Jesús Contreras como Jurens Prats pero es cierto que en efecto había ahí un papel central de la cultura popular relativa no únicamente a la forma como se construye una identidad a partir de la selección de ciertos elementos que la conforman y que le dan presuntamente un contenido sino también porque en aquel contexto existía una noción de cultura popular que había sido directamente adoptada de lo que era el marxismo granchiano yo no sé cómo estamos de granchi pero a partir de los años 60 ese concepto de cultura popular estaba siendo central empleada como para remarcar la capacidad creativa del pueblo en el sentido granchiano es decir entendido no como objeto sino como posición debajo o función fuera de la esfera de poder o de colectivos sociales obligados a someterse y obedecer que generaban producciones culturales ajenas o enfrentadas a la ideología hegemónica es lo que es decir la cultura propia de los dominantes y de sus instituciones esa noción de cultura popular como cultura subalterna que era considerada como un conjunto de maneras de ser de hacer y de pensar propias de los segmentos sociales en situación de dominados que eran ajenas y diferentes contrarias a la ideología dominante entonces aquí está justamente creo que esto es lo que le puede interesar al SAIRE y seguramente espero que a más gente porque ese es nuestro interés es a ver o sea qué ha pasado o sea qué llegó a pasar porque para que en los años 90 ese concepto de cultura popular como cultura subalterna como cultura de clase bien prácticamente se esfumara y de efecto desde nuestro punto de vista esta desactivación del valor explicativo pero también de una forma o otra implicado por decirlo en un término hoy vigente de cultura popular fue digamos sustituido justamente por la acusión de patrimonio es decir de pronto irrumpe un paradigma nuevo el de patrimonio que remite a la institucionalización de producciones culturales acreditables como ejemplares y a su terreno fue a parar buena parte de lo que habían sido los materiales de estudio que antes habíamos etiquetado como cultura popular ahora bien lo que ocurre es que ese contenedor temático ese nuevo contenedor temático ese nuevo paradigma veía cómo se le traspasaba en efecto la cuestión de los términos en que una identidad tenía que definirse de manera institucionalmente digamos adecuada pero en cambio quedó completamente fuera del nuevo entorno teórico aquellas visiones que habían reclamado por la cultura popular un papel alternativo e incluso de resistencia frente tanto a una cultura oficial como a la cultura de masas con la que mantenían en efecto por supuesto relaciones dinámicas y dialécticas por tanto en buena forma lo que nos preguntamos es aunque quien pregunta ya responde es que pasó con la disolución de un concepto en digamos que tenía una vocación de fuerza que quería decir cosas y que tenía que decir cosas en un determinado contexto que en efecto estaba directamente asociado con los conflictos políticos y sociales y de pronto desaparece de pronto de una forma paulatina pero también en cierta forma de una forma brusca desaparece y nunca más se supone es decir prácticamente la cultura popular en antropología que había sido prácticamente central en la época que algunos recordarán por referencias de Isidoro Moreno en Cintenorio Velasco de José Luis García y que hemos esa noción y que aquí tuvo esa presencia tan intensa y tan central prácticamente se ha desaparecido bueno en efecto desde nuestro punto desde nuestro punto de vista la disolución de la noción de cultura popular su desactivación está directamente vinculado con otra disolución que es la disolución postmoderna de aquello popular como asunto y de las categorías operativas de pueblo y de clase es decir forma parte de esto que es justamente algo a lo que otro grupo de investigación del ICA el de Spice Pullis está dedicando justamente un ciclo sobre el léxico ciudadanista de la izquierda postmoderna que son las mil palabras que se pueden emplear para nunca decir bajo ningún concepto clase y ese es un poco nuestro interés no únicamente reivindicar la noción de cultura popular en el sentido de cultura subalterna en el sentido clásico gramxiano sino también preguntarnos por qué de pronto ese concepto se ha apartado para beneficiar a otro que en efecto podría tener la misma pretensión de contener un mismo ámbito pero en cambio excluye justamente esa dimensión que la cultura popular en el sentido gramxiano tenía y que hoy prácticamente ha desaparecido bien pues para que no desaparezca o para preguntarnos por qué ha desaparecido es justamente por lo que constituimos este grupo y si me permite lo digo porque en este sentido como una cosa que creo que tenemos que plantearnos es la de qué hacer entre los grupos no puedo dejar de anunciar que mañana justamente dos grupos de trabajo del ICA este nuevo de cultura popular y conflicto y el de periferias urbanas justamente hemos organizado unas jornadas cuyo asunto es la relación entre margen y periferia es decir entre lo que miremos barrios periféricos y barrios marginales y es un tema interesante porque también nos permite restaurar una vieja discusión en este caso planteando en términos espaciales por así decirlo el viejo contraste entre clases laboriosas y clases peligrosas las clases laboriosas que viven en barrios digamos de honrada gente trabajadora de la periferia y las clases peligrosas que son aquellas a las que en efecto digamos se ubica en barrios marcados por el efecto de lugar del que habla Pierre Bourdieu por el estigma territorial del que habla Huacán y en ese sentido pues hemos convocado a gente de varios contextos digamos tanto en Estado español como en Latinoamérica que hablan justamente de cómo se produce eso que en el fondo tampoco nos engañemos es una forma también de erraditar la vieja discusión acerca de lo que separa y une al mismo tiempo el protariado del lumpen protariado como un tema clásico del marxismo más digamos más canónico esto digamos el Ica ha distribuido el anuncio de las jornadas son abiertas y por supuesto que estáis todas invitadas a sumaros pero que en el fondo lo que me interesa remarcar aquí es porque es una complicidad entre dos grupos de investigación del Ica que creemos que puede servir de referente incluso y perdón por la pretendiosidad de modelo para este tipo de proliscuidades entre grupos que en efecto en este caso de hoy por ejemplo se me antojarían fáciles yo estoy seguro que este grupo del que acabo de anunciar la inauguración podría perfectamente hacer cualquier cosa con cualquiera de los que hasta ahora han expuesto porque en efecto sería fácil es que más deberíamos sentirnos obligados a este tipo de misturas gracias gracias Manel a ver en el chat no hay intervenciones ¿alguien más? perdón Rosy creo que sí que había una pregunta una pregunta en el chat dirigida sobre el concepto de la conceptualización economicista de Manuel ay muchas gracias no lo había visto se me había bajado gracias no sé yo a la espera no sé qué está pasando pero quizá y también para hablar un poco con Raúl también presentabas este debate o esta reflexión a propósito de la dimensión aplicada quizá de de los estudios de bueno esta influencia de la ciencia de la ciencia en lo social ¿cómo os lo planteáis? ¿qué reflexiones tenéis? porque bueno esto es interesante para lanzar otra pregunta quizá a la espera de esta que estaba pendiente el tema de la antropología aplicada no sé sí bueno entiendo que es un tema que nos resulta que nos resulta familiar a todas y a todos y sobre el cual no tenemos mucha experiencia esa es la verdad ni en los distintos grados con diferencias también entre ellos creo ni en términos de lo que hacemos algunos grupos de investigación sí otros menos pero en fin la inquietud surge de esta cuestión concreta que un poco planteaba que es el tomar conciencia aunque ya en fin no hacía falta organizar seminarios para saberlo pero sí ratificar que realmente el tipo de contextualización que puede hacer un antropólogo y antropóloga es muy potente explica evidentemente mucho mejor conductas fenómenos conductas que están bajo investigación y que pueden tener consecuencias evidentemente graves a nivel personal y colectivo y demás y como el antropólogo antropóloga y estoy pensando en casos de defensa cultural de delitos entre comillas supuestamente cometidos por razones culturales etcétera son capaces de explicarlos y no sólo pensamos en contextos digamos más o menos lejanos exóticos o llamarles como queráis sino en la conducta tipificada como delictiva en nuestro propio contexto bueno tomar en serio la etnografía la antropología y el tipo de contextualización que puede llegar a hacer para entender las razones sobre eso se ha escrito más en filosofía del derecho o en sociología de una manera que tampoco no siempre resulta muy interesante o por ejemplo se han hecho documentales interesantísimos y estoy pensando en uno en Brasil por ejemplo si alguien no lo ha visto se lo recomiendo Bus 174 el documental no la película que el tipo de explicación sobre por qué pasa lo que pasa es mucho más profundo y va a la raíz de las problemáticas que no el que se aporta de manera rápida desde otro tipo de disciplinas claro ahí tenemos la inquietud de tener más incidencia a nivel concreto en los procedimientos también sabemos no somos ingenuos ingenuos que a nivel de la práctica del derecho lo que interesa es lo que es útil para el procedimiento y que entonces el tiempo de intervención el tipo de documentos que se admiten y el tipo de prueba y demás pues muchas veces son limitadas pero es que ni se hace el intento de negociarlo a eso nos referimos bueno esa es la preocupación la inquietud y nada señalaba que que bueno que no sé si compartimos quizás más quizás menos esta especie de reticencia a hablar a veces de antropología aplicada pero con el sentido que le estoy dando supongo que todo el mundo se sentiría cómodo y cómoda y ya insisto que parte de una preocupación muy concreta esto de la contextualización para ayudar a la moderadora a las 7.37 ahí podéis encontrar la intervención de Manuel que preguntaba algo ya la tenemos aquí Raúl muchas gracias la Pepe quiere intervenir y no sé si tenga que ver con la pregunta de Manuel y la pregunta para todos y todas es si se puede ahondar más la discusión de la conceptualización economicista en la pandemia y como es el caso del concepto impacto y como los antropólogos y antropólogas nos hemos dejado arrastrar por ellos y si eso abre la puerta de comenzar a recontextualizar y en ello la etnografía tiene mucha experiencia es la pregunta que nos lanza a todas las personas que han intervenido y también le damos la palabra a Pepe Pepe estás por acá Sí, 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 sí estoy aquí pero yo creo que es mejor que yo creo que esta pregunta se dirige al Graik ¿no? Bueno, yo lo interpreté así yo quería decir otra cosa si acaso que lo que lo responda ¿no? porque creo que ha sido Ana ¿no? cuando ha planteado el tema del impacto y bueno, yo lo interpreto así no se me lo está inventando yo quería intervenir pero después me espero bueno, vaya no sé Sí desde el Graik proponemos ¿no? esta redefinición o definición antropológica ¿no? del concepto de impacto yo creo que tiene mucho que ver justamente con esa tendencia y digamos el contexto de la antropología aplicada ¿no? entonces a mí me parecería interesante justamente para abrir a la participación de todas las personas que estamos aquí pues si os apetece a las que estáis ¿no? dibujar un poco en torno a esta pregunta y para no extendernos tampoco y también porque creo que sería muy interesante muchas gracias Bueno, pues no sé si toma la palabra Rosy Vale, adelante Pepi toma la palabra O bueno no sé lo que tú me digas Sí, Pepi adelante Vale No, no yo solo quería decir que también intuyo muchas posibilidades de trabajo en colaboración o sea que desde nuestra perspectiva yo no sé en el ámbito de los contextos escolares de los profesionales de la educación y en contextos de educación yo que sé en el tiempo libre por ejemplo habría muchos aspectos que podrían entroncar con las cuestiones que plantea el GRAY ¿no? con las cuestiones ahora hemos estado trabajando por ejemplo el año pasado con situaciones de diríamos no se le quiere denominar de absentismo escolar sino de ausencia de las aulas a raíz de bueno prevención por parte de las familias no solamente de ciertas minorías étnicas sino ha habido como un reparto de perfiles en este sentido pero que se ha agudizado en algunos casos concretamente y que esto ha generado una ausencia en clase ha generado una serie ha tenido una serie de consecuencias no digo que no sé si por ahí hay alguna cuestión que podríamos compartir pero que desde luego que el impacto que ha generado en contextos escolares la situación COVID ha sido de muchos tipos y el hecho de aumentar desigualdades por ejemplo o constatar todavía más algunas de las desigualdades que ya sabemos que están y que ya se conocen o cuestiones relacionadas con las preocupaciones docentes que son muchas desajustes institucionales en este sentido bueno hay en esa dimensión de aplicación que es como desde la que estamos trabajando en los proyectos en los que estamos ahora en algunos de ellos por lo menos cuestiones de por ejemplo pensando ahora en el grupo de antropología jurídica nosotros hacemos también en el ámbito por ejemplo de las mutilaciones genitales femeninas colaboraciones con la fundación WASO no sé por decir una fundación que hace muchos años está trabajando en este tema y cuestiones que tienen que ver con la formación de los profesionales tienen que ver con procesos educativos con procesos de cambio en las conceptualizaciones de repensar ciertas cuestiones esa necesidad de saber contrastado de dar voz también a las preocupaciones de los propios profesionales que están en el terreno y que ha tenido colaboraciones entre el ámbito jurídico jurídico y el mundo de la educación y el ámbito de la educación con la antropología y ahí la cuestión de esta multidisciplinar de poder tener incorporaciones en los grupos de perfiles mixtos perfiles que puedan alimentarse mutuamente también y compartir estas angustias y en el ámbito por ejemplo del grupo de arquitectura en educación la organización de los espacios es fundamental bueno es una de las cuestiones por ejemplo esto es muy claramente percibido en la escuela Brasol la escuela infantil 0-3 años la cuestión de cómo son estos espacios qué tipo de mobiliario hay cómo lo habitamos cómo lo construimos cómo pensamos lo que se necesita y esas intervenciones arquitectónicas para generar espacios para el encuentro para cómo mediatiza el espacio los modelos de relación y esto en contextos escolares está muy informado sobre todo desde la sociología más que desde la antropología pero ahí hay un ámbito también de trabajo impresionante y no sé hasta qué punto vosotros lo podáis ver así pero lo lanzo y hay una cuestión por ejemplo la significación de los espacios escolares y tenemos una contamos con algunas investigaciones en el grupo por ejemplo en Mozambique también sobre la la conceptualización de los espacios y los usos lingüísticos en esos espacios y también la organización de los de la jerarquización que 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 se experimenta en la propia escolarización que está se percibe y está organizado el espacio en función de un conjunto de criterios cómo esto va transmitiendo quién eres qué te mereces qué es lo que puede esperarse de ti no bueno ahí hay una compañera en el departamento de antropología social de la autónoma Teresa Tapada con la que muchísimas ella ha trabajado mucho con bueno es su terreno no diríamos en colaboración con arquitectos y arquitectas y hemos hablado muchas veces tenemos que hacer algo en común entre educación y arquitectura y antropología del espacio no sé y por otra parte el de cultura popular claramente ya hace tiempo que las cuestiones de cultura popular están presentes en las vidas escolares son grandes dilemas con los que se encuentra el profesorado entre las cuestiones de laicidad y religiosidad tienen que ver con esa cultura popular vinculada a ciertas tradiciones que no se reinventan que no se repiensan hasta que llega una diversidad cultural que imprime un sello distinto y que hace que tengamos que pensar en esas celebraciones que estamos haciendo no es el mismo concepto del que estaba hablando ahora Manel ¿no? pero sí que entronca con los planteamientos de Jurens Prats con los planteamientos relacionados en la selección de contenidos que de los muchos posibles forman parte del currículum forman parte de los contenidos que deben de ser transmitidos o deben de ser trabajados en contextos escolares y como en otros momentos esto ha podido llevarse a cuestiones por ejemplo en entornos rurales más vinculados al patrimonio natural pongamos ¿no? es decir hay algunos ejes que también podrían ser de confluencia yo lo veo así entonces nada solo dejarlo dicho no sé ¿no? pero como para irlo pensando ¿no? podemos me parece muy interesante la iniciativa de mañana de colaboración entre dos grupos la verdad felicitaros por haberlo llevado a cabo bueno por la propuesta nada más gracias muchas gracias Pepi tenemos tenemos tiempo para alguna otra intervención también aquí sí disculpa Rosy yo quería comentarle a Pepi que hay una hay una persona del GRAY que hoy se ha conectado un rato de espectadora pero que no ha podido intervenir que es Claudia Martín y ella sí que está investigando en cuanto a espacios escolares y en contexto de de COVID entonces sí que sería creo muy interesante si a mí le apetece que no sé si me está oyendo ahora estas cosas de las videollamadas que ves como me escuchas pues eso que quizás sí sería interesante poner eso en contacto porque bueno para colaborar y en lo que comentabas también de los espacios bueno de los espacios ¿no? en donde nos estamos desarrollando con el tema de del COVID y demás me gustaría recuperar si me lo permites Manuel un tema que dijiste hace unos meses en una conferencia que era algo así como que el espacio de las casas se convierte como en el último espacio seguro ¿no? como en el último refugio porque está ausente de riesgos y de y de juicios ajenos entonces creo que bueno también decías algo como que lo único auténtico está dentro porque fuera no hay nada y solo se puede sobrevivir ¿no? entonces yo creo que aquí incluso se podría hacer como una colaboración entre diferentes grupos porque al final estamos hablando de cómo se crea esta peligrosidad de los espacios no solo los de dentro sino también los de fuera en relación al virus ¿no? y qué dinámicas de supervivencia y dominación intervienen y también por supuesto lo que comentaba Pepi acerca de los procesos de exclusión social ¿no? bueno simplemente esto que podría ser interesante como no solo una colaboración de a dos sino de a más muchas gracias Amanda vale estoy mirando el chat no sé tenemos un par de momentitos ¿sí Monse? sí hay una pregunta de Manuel y Ulloa para Pepi ah Pepi es verdad para Pepi podría profundizar en el abandono escolar temprano y cómo se conceptualiza como problema de estudio antropológico es para ti Pepi sí vale bueno no sé si Manuel se refiere a lo que he comentado ahora sobre las cuestiones de ausencia a raíz del COVID ¿vale? las ausencias a raíz del COVID o si es el concepto de abandono escolar temprano general esto no no sé si se refiere a esto al general dice vale bien esta ostras o sea intentaré a ver dar dos ideas clave pero la cuestión del abandono escolar temprano tiene que ver o por lo menos de entrada tiene relación y es objeto de estudio antropológico porque entronca por una parte con cuestiones de expectativas es decir el lugar que ocuparía la escolarización en la vida de las personas tiene que ver con variables de distinto tipo y algunas de ellas tienen que ver con expectativas con expectativas culturalmente organizadas que imponen algunos criterios a la hora de pensar cómo son nuestros trayectos vitales y el lugar que la escuela ocupa en nuestro ser adulto en nuestras maneras de comprender por ejemplo las responsabilidades económicas en relación con la propia familia o con el propio universo familiar en el que estamos viviendo por una parte por la otra con un difícil entroncar las propuestas que ofrece la escuela a las motivaciones que tienen los estudiantes y las estudiantes pueden estar muy lejos de lo que esperan pueden estar muy lejos de lo que necesitan también podemos mirar en las cuestiones de abandono escolar temprano como una clasificación desde la administración para ese control de las presencias tiene que cuando estamos ante el fenómeno del absentismo diríamos que por lo menos en el último estudio en el estudio en el que hemos participado hasta el año pasado a pesar de que haya muchos objetivos a los que mirar a pesar de que pueda haber muchos motivos que pueden explicar esa dificultad del vínculo del establecimiento del vínculo con la propuesta educativa que ofrece la escuela con las personas que la habitan también hay un énfasis exagerado en ese control de la presencia entonces hay una diríamos son estrategias muy organizadas que diseñan los márgenes de la movilidad de las personas se supone se atribuye algunas razones nunca contrastadas a esa ausencia tiene que ver también con el universo de las creencias de los que participen los propios niños y niñas y sus familias y tiene que puede tener bueno y muchas otras cuestiones pero estoy anunciando algunas pero por ejemplo las discrepancias generacionales dependiendo de la edad ese abandono escolar temprano lo que podría considerarse un abandono escolar temprano a los 14 años no es una conceptualización universal que sea temprano que hay una legislación hay un marco estamos todos obligados a ello pero las familias pueden tener sus criterios distintos pueden discrepar pueden tener un principio de realidad diferente unas experiencias propias distintas a las que se pueden imponer y después que en algunos casos depende puede ser que la experiencia de la escolarización sea realmente un aspecto tangencial en sus vidas porque hay otras cuestiones que son más centrales a nivel de supervivencia como grupo entonces bueno depende de ahí hay hay demasiado por concretar diríamos que tendríamos que poder centrarlo en un caso específico pero yo no me refería a este abandono escolar yo no no he planteado abandono he planteado ausencia a raíz del COVID en la escuela el tema era este entonces bueno a nivel general yo apunto hacia algunas cuestiones que por supuesto que a nivel antropológico tenemos bastante que decir en el sentido de poder dar elementos para poder pensar de manera distinta a que no sea la indiferencia el desinterés etcétera que muchas veces son causas atribuidas a esas ausencias entonces hay mucho por hacer mucho camino por intentar mediar por intentar ofrecer un sentido a esa ausencia que muchas veces no se piensa como posible criterio no se desestima sencillamente no se contempla esa posibilidad no sé si te contesto Manuel vale gracias muchas gracias Pepe muchas gracias a todos y a todas las personas que han participado tanto a las y los panelistas como bueno al público en general también podéis entrar a nuestra página web hay bastante información de hecho aquí como podemos ver en el chat no el grupo de antropología de educación para quienes estén interesados el 26 de mayo organizará un seminario antropología aplicada la receta educativa que será dentro de unas un par de semanitas bueno estamos ya sobre la hora en mi parte agradeceros y también recordar a todas las personas que este es el primer este es la primera sesión tenemos otras dos la próxima será el 19 el 19 de mayo a la misma hora a las 18 horas y también se estarán presentando cinco grupos que se encuentran las 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 Gracias.